Hola gente, muy buenas, estamos en DayZ Vamos a... A ver qué pasa A ver si nos matan, nos matan pronto o no nos matan Si duramos, porque la verdad es que yo soy muy malo Cuando esto Me mata más rápidamente, me confío mucho Es que el problema que tengo en este juego Es que me confío mucho, y la gente dice Ah, soy friendly y tal, y digo, vale, vale, venga Pues te dejo tranquilo, ¿sabes? No, la verdad es que no soy friendly La verdad es que soy un hijo de puta, ¿sabes? Yo cada vez que veo a uno lo intento matar Entonces lo que me ha pasado ahora es que ha venido un tío Me ha venido con un rifle Me he encontrado de cara, o sea, justo a gíramelo Me he encontrado de cara, he dicho, hostia Me he dicho, ah, soy friendly y tal, no, a ver, me digo Uf, pues vale, ¿sabes? Porque yo, el arma que tengo Es un end field de estos Que, 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 como no le des Suena un huevo y ya tienes que recargar Entonces, si fallo el disparo La ha cagado Vamos para aquí y me van a matar No quiero Vamos a hacer montañismo Y eso, entonces me he medio confiado Realmente no estaba confiado Pero claro, es que no quería tampoco fallar el tiro El tío justo salió corriendo Y he dicho, bueno, pues me meto en un barracón Rápidamente Cojo un arma Un rifle de asalto O de lo que sea Y, y, y le mato Y justo he entrado, he salido y me he matado Y me he cagado en su puta madre Pero bueno Y bueno, me he matado justo ahí ¿No? My body My body Pues ahí, me he matado ahí Vamos a ir por aquí Y vamos a pillar unas Unas armas A ver si A ver si Digamos Un rifle de asalto O como una mira de estas chulas Una O esta Como se llame Una y eso bueno ahora sigo grabando cuando vea una base y tal y la vemos gente se acaba de estrellar un avión ahí delante es un crash estos vamos a ir rápidamente para allá lo mismo la gente está muerta está viva y son personas me van a matar porque no tengo nada de armas se ha muerto justo por aquí se han matado por aquí a ver si tienen cosillas guapas o alba la elba por supuesto esto es una maravilla de bici para comprar estaba por aquí voy a poner la cámara trasera a ver si veo el humito el humito que es el que levanta la verdad es que ya no se ve, me tendría que haberme logrado está aquí al lado no me vengo eh, voy a irle, me vengo eh aire costura de bicicleta, miralo, 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 vamos a activar un poco vamos a guardar la bici es posible que no me vaya conmigo van a ir corriendo no se que la verdad es que no debería hacer es posible que no me vaya conmigo si me lo veis, si me lo veis, si me lo veis, si le robo todo voy para allá, es un tío como, ah coño, puta hoja no es un bandido eh, se me arroma, además se me arroma voy a hacer una cosa a ver a ver a ver a ver no sé ni si me lo ha visto, quieto no, no lo he visto ahora gírate un poco cabrón jorre cabrón hay otra y otra y otro tío ahora está agachado ahora está agachado un momento más raro, ¿no? vamos para allá atado, le voy a dar un hechazo ya se me queda el helicóptero o así con los árboles locura máxima locura máxima me voy a subir me voy a subir el helicóptero ahora, vámonos de viaje ah, no se me había pillado ah, sí me había pillado jajaja a ver qué hace el chima no me ha visto, creo creo que no me ha visto ya, no se me había pillado no, no me ha visto no, no, no me ha visto no, 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 no no, no, no no, no, no no, no, no ah, no, no, no no, no, no no, no 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 ya ¡Ahí va! Pues parece que me he muerto. Pues nada, gente. Esto ha sido la bonita historia de cómo colarse en un helicóptero y... Es que lo mismo es... ¡Ah! Espera, que me he mareado. Encima me he mareado. O sea, no estoy muerto. ¡Ah! Muy bien. ¡Ah! 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 Muy bien. Muy, muy, muy útil. Bueno, pues seguimos jugando. Yo que iba a cortar aquí el vídeo, pero seguimos jugando. ¡Ah! ¡Me voy a matar! Yo creo que... Bueno, está ahí arriba. Está el tío que me ha pasado. Bueno, pues nada, gente. He sobrevivido. Y bueno... ¡Ay, guau! Esperate, carajo. Necesito unas pastillacas. No sé ni qué. Gracias a Roma. Nada. Me voy a disfrutar con la otra. Carla. Hola. Hola, tío. ¿Qué pasa, tío? Hola. Buah, tío. No sabes lo que me acaba de pasar. ¿Qué te pasa?